qué pasa chavales como estamos bueno hoy estamos en oro pesa y mira con quién estoy aquí con los pequeños sabes hoy voy qué pasa chicos bueno a ver hoy hemos decidido hacer la gran fondo de mediterráneo en epic de carretera que al final no se hizo 207 kilómetros 3500 de desnivel acumulado y hace mal tiempo hace un poco de fresco pero sobre todo hace mucho aire así que no sé yo cómo lo vamos a tener aquí la cosa es bueno ha dicho david hoy va a ser día duro bueno lo iban a hacer en mayo pero la pasada noviembre por el tema del cob y así que vamos a ver no lo han hecho nunca nos ha recomendado un chico que nos sigue y nos ha dicho que está muy chula y que nos dejamos poco de ver de la zona así que bueno en una tacada por haber todo nos llevamos 50 kilómetros y vamos para tomar café que frío que hace y que aire hace se hace un poco peligroso la bajada se maneja todas las ganas tío de verdad que mala gana de mario como mora la gente de estos pueblos que hablas en castellano te hablan en catalán y siguen como hace frío no la mascarilla va bien en invierno que malo parece que hoy voy a sufrir kilómetro 70 subiendo el tercer puerto y estoy cao no sé qué me pasa que no voy tío no voy no sé tengo un mal día el aire este me está castigando mucho me está jodiendo moralmente y no voy nada no sé si me voy a ir a casa estoy pasándolo mal o qué sensación más mala bueno chavales estamos en kilómetro 103 y hemos parado comer ya a ver lo que nos dan de comer sí señor la mitad de la ruta 2.200 de desnivel y vaya tela que parece que me he recuperado pero que estaba muerto yo había dicho que me iba a casa si la verdad que no me iban las patas tío no me iban además ellos iban bien se iban para adelante y peor 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 aire de cara todo el rato aire de cara la verdad que me he recuperado y he bebido un botellín de agua así que nada que la ruta del como estamos diciendo estamos diciendo que para ser una cicloturista que la patrocina el libón zúgasti el perico delgado sin sustancia para mí mucha paja para mí hay mucha paja a ver agua los portecillos no están mal son una media montaña maja pero es un terreno y sobre todo asfalto está fatal el asfalto está muy mal muy mal muy mal así que lo que decían en el en el wiki log que ponía que tienen que hacer en la carretera si la tiene que hacer pero bueno a ver ahora que ahora hay otros otros puertos que parece que un poco mejor pero de momento nos está gustando un poco y además con el aire lo hacía mucho más la comida y Música Kilómetro 130, 2700. Hemos visto una fuentecica y aquí a rellenar. Estamos en Benafigos y quedan pues eso, unos 75 más o menos. Ahora queda el último puerto que me parece que son de 3 kilómetros al 8% y ya todo para abajo, entre comillas, que hay cuatro repechos más. Pero eso, unos 800 metros aproximadamente. Ya por fin ha salido el sol, el aire hace pero ha aflojado. Sí, el principio ha sido mortal. Y bueno, al final vamos a pasar buen día. Música La gente maquinaria, eso es la pirámide en Cávanes. Madre, madre sabía que cosas malas y gente mala. En 2008 estuve en la Summer Raid. Buah, aparcamos por ahí. Madre mía. Esto era la muerte. La muerte. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.